Ahora sí, turno para el Teresa González de Fari. Venga, venga, venga por acá por favor. Gracias profesor Ricardo Vázquez. Gracias por acompañar a sus chicas. Prepárense por favor. Es una edición más del baila con nosotras. Décima octava y séptima en canto. Cuádrense, ¿dónde está la barra Teresa González de Fari? Vamos, tres, dos, uno. Cuanto guste. No ¡Gracias! ¿Dónde está Subarra? ¡Gracias! 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 Ah, sí, la de tres trenzas, que la A, para mí, no sé, la veía brincar, volar en el aire, en una elasticidad, si no me equivoco, no sé, pero, y no tiene número, creo, por eso, es que me llamó la atención, a ver, a ver, perdón, por ahí está, entre la cuatro y la uno, por ahí creo que está, no sé quién, pero Asu, ¿qué tal desembolimiento? Raúl, por favor. José Vito, ellas son las que ganan cada año, ¿verdad, chicos? Tengo algo que decirles, tengo algo que decirles, se nota cuando los campeones pisan el escenario, se nota. Dos, nunca lo he mencionado, pero como coreógrafo, no sé quién es su profesor de baile, pero de mi parte, felicítenlo, porque siempre es bien. Es varón, ¿no? Es varón. Es una bailarina, es una chica. ¿Chica? ¿Es profesor o profesor? ¿Cómo se llama ella? Yanela, Yanet. Yanet. Yanet Loaiza, felicidades, mi amor. Chicas, ahora. Oye, Yanet, me vas a dar tu número. Obviamente, como campeones, yo no sé si el próximo año volveré a ser jurado de nosotras, ojalá que sí, Berenice, por ahí, pero como jurado ya las he conocido antes, ya sé de lo que son capaces, y espero algo de ustedes, y efectivamente lo han hecho. Han hecho lo que yo esperaba, pero de repente, al tener la valla tan alta y haber campeonado tantas veces, deberían tener un factor sorpresa más. No estoy diciendo que esto haya bajado la puntuación ni nada, han hecho un buen trabajo como siempre. No sé si algo, una magia con la ropa, una escenografía, alguien ya sea otro personaje. Hay una cosita extra, una novedad, porque lo que es particular de ustedes es que bailan muy bien, y bailan muy bien como equipo, y lo han demostrado. No significa que otro vayan hecho mejor que ustedes, no significa que ustedes vayan hecho mejor, pero creo que ya al conocerlas, yo particularmente me gustaría ver alguna novedad. De todas maneras, impecable. Quiero hacer un hincapié ahí. No sé si mientras deliberaban ustedes bajaron la mirada o conversaban de repente, porque la atención sé que ha estado muy centrada aquí, pero había una chiquita que dio un salto en el aire y cayó abierta de pierna. Yo por eso he venido, porque dije, ah, su pobre hueso, no tiene. Hay otra chica también, que era otro grupo, que se tiró y cayó de espaldas. Sí, todo eso, el dicho está maravilloso. Hoy en día, lo que estamos viendo es elementos. Elementos con la coreografía, o sea, escenografía y cambio de vestuario que sorprende. Entonces, lo que han hecho está maravilloso. Solo lo viste para algo más. Si están viendo el programa donde él es coreógrafo, en el gran show, el dúo del artista del año, eso. Entonces, eso es lo que nos llama la atención también, ¿no? La escenografía, qué sale, qué entra, algo. Entonces, todo lo demás está maravilloso, pero ahora piensen en grande. Sí, sí. Igual su uniforme está muy bien. En el formato, perfecto. Felicidades, como siempre, muy buen trabajo. Gracias, chicas. Gracias, Fanny. Que en verdad lo más difícil es bailar, ¿no? Lo más difícil es bailar. Los elementos, bueno, eso es, creo yo. Por ahí lo pueden conseguir. Bien, Fanny, ¿eh? Y ustedes a preocuparse siempre también por dar lo mejor. Vamos.